Ay, ¿pa' dónde van esos perros? Va cantando hasta el tremendo hoy. Mira, a ver si va dejando sangre ahí. Si te dirás una pista o algo, ¿parece lo mismo o no? Era muy oscura la caña de lo que estaba ahí en el camino. Si quería haber tocado, digo yo. Lo que ha pasado por aquí era grande, eh. Era muy grande. Ese jabalí sube, ya ha arrancado, ya ha arrancado ese niño, ya va para allí. Más como a tu derecha. Está el perro más parado como a tu derecha. Lo estoy sintiendo, lo estoy sintiendo al perro, pero no... A vecino. Yo creo que se ha vuelto a parar por ahí. ¡Ah! No está abajo, eh. Mira a ver si nos juntamos. A ver. No está abajo, eh. Yo creo que va dirección a la autopista, eh. . Atentos, atentos por allí. . Híganme contra. Tíganme la policía. Híganme, híganme. Oye... Si cuánto con se va y va, le metes tío a la izquierda o arriba, ¿vale? . Venga, atentos. Atentos, que tiene un javallo grande, eh. Atentos, eh. Atentos, eh. . ¡Landa y compañía! Estados atentos, que creemos que puede ir herido A ver si hay que se pare ahí, que ya está banquito aquí, ¿eh? ¡Listos, listos! El Ah, no me da. Ahí va el tremendo, que está andando arriba. Aquí está el muro de la autopista, que está ahí, se va a dejar de ahí. Aquí está el muro de la autopista. Aquí está ahí. ¿No oís el tremendo ahí? Por ahí, por ahí. A no ser que haya otro quieto. Antes estaba quieto. Pero ya a este no le veo sangre. Este igual es otro. Se ha bañado en la charca y se ha tapado en la charca. No hay cachorro. Igual tiene otro ahí, eh. Claro, el trazo más el villano anda por ahí, sí. No hay problema. Aquí está. Aquí está el cañón de la oeste. Aquí está mi sensura. No, 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 no. No, 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 no.